Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy voy a hacer un video de primeras impresiones que la verdad es un video que ya quería hacer desde hace mucho tiempo. Voy a hablarles de una base. Esta base la compré en el DF y es esta de tarrito. Esta base es de la marca Sari, creo. Eso dice aquí en la parte de atrás. En realidad no tiene una marca aquí al frente, solamente dice Perfecting Makeup Maquillaje en Crema Humectante. Y dice que tiene 35 gramos el tarrito. Dice que fue hecho en el DF y la razón por la que la compré es porque cuando la vi en la tienda me llamó mucho la atención el formato, porque pues así es un tarrito. Pero principalmente me llamó la atención el subtono que tiene, que es un subtono amarillo, pero no es un subtono amarillo muy fuerte, que es el problema que yo tengo con absolutamente todas las bases, excepto con las de Renova. Y es que hacen bases con subtono amarillo, pero creo yo que hay diferentes tipos de subtono. O sea, hay subtono amarillo como clarito, medio y fuerte. El fuerte es ya como el tirándole al anaranjado, que siento que es yo lo que hacen, en realidad la gran mayoría de las compañías, como L'Oreal, que a pesar de que sí tienen el subtono amarillo, como les digo, pues es tirándole al anaranjado y mi cuello es pues amarillo clarito. Y entonces, la verdad, esas bases no me funcionan muy bien y se ven como raras en mi cara. Así que cuando vi esta, la vi y dije, ese es el color de mi cuello. O sea, este es el color de mi cuello. Me llamó muchísimo la atención. No recuerdo en estos momentos la tienda en que la compré. Recuerdo que está sobre Correo Mayor, que creo que es esa calle del Carmen, en el DF, ahí en el centro. Yo igual les dejo la dirección de la tienda, ya sea aquí en pantalla, y si no la ven aquí en pantalla, va a estar en la cajita de información para que la chequen. Y bueno, esta me costó, si mal no recuerdo, 12 pesos. No me costó más de 15 pesos, eso se los aseguro. Y bueno, es en formato crema, se ve espesita y trae su tapita de rosca. Y trae un plastiquito, así protector, súper bien. Y déjenles muestro el subtono para que vean a lo que me refiero. Antes de comenzar a probar esta base, les voy a hacer la comparación del subtono. Esta es la infalible de... infalible pro mate de L'Oreal, en el tono 103 Natural Buff, que es el que mejor me queda, pero siento yo que es un poco anaranjado, en el tono 01 Ivory. Y esta es la 103 de L'Oreal. Como pueden ver, la de L'Oreal es muy anaranjada, y este es de un tono amarillo clarito. Sí. Entonces creo que sí se alcanza a ver bastante bien. Lo único que voy a ponerme es este... ya saben, este bálsamo de L'Ivea, que es súper famoso. Me lo puse en la mitad del rostro, en este lado izquierdo. Traigo este bálsamo. Y es solamente para ver cómo... O sea, qué tanto me dura la base y qué tanto me dura con una ayudita extra. Como ven, es un subtono amarillo muy clarito. Y si lo pongo en mi cuello, creo que es así. Y lo difumino. O sea, es como si no hubiera nada. Me queda súper bien con mi cuello. Me queda súper, súper bien. Y la base tiene un olor ligerito, como a... Ay, no sé. Yo siento que huele como a fresco. Igual como un poco de... De mentita. No sé. Y... Ok. Así, de primera vista, y con solo una capa. Creo que emparejó un poco mi tono de piel. O sea, este es el lado sin base y este es el lado que tiene base. Y no se ve como una... Súper diferencia con mi cuello. Aquí tengo roces de... Espinillas. Creo yo que queda súper bien el subtono. Es verdad, creo que queda súper, súper bien el subtono. Me encanta el subtono que tiene. Se ve increíble. Es igualito al de mi cuello. No sé cómo se ve en cámara, pero en vida real es igualito al de mi cuello. Wow. Wow. Y bueno, de este lado tengo más rojeces que... Sí, me gusta mucho, la verdad. No se ve pesada. Lo cierto es que sí... Pues se adhiera un poco a todas las como parches de resequedad que tengo en mi cara. Pero eso es normal, la verdad. Eso me pasa con absolutamente todas las bases que he probado. Aunque sean para piel seca. En esta parte superior de mi cara creo que se ve bastante bien, que es la parte grasa de mi rostro. Sin embargo, como de aquí para abajo en toda mi cara, que es donde está seco, pues ya... Pues sí lo reseta un poco más, ¿no? Y sí se nota como... O sea, sí se alcanza a notar que tengo la piel seca. Voy a tratar de mostrarles. Pero aquí se notan como... O sea, se nota la resequedad de la piel. En toda esta parte. Y no sé si se alcanza a apreciar en cámara. Pero en esta parte y acá arriba, que es mi parte grasa, no se nota. No traigo puesta la misma ropa ni ese mismo maquillaje que al inicio del video. Y eso es porque... No quedé satisfecha con el video de primeras impresiones. Quería, en verdad, darle oportunidad a las bases para probarlas. Primero es que el precio, súper bueno. Me costaron $13 pesos cada una. Como les digo, la tienda en donde la compré, se las dejo en la cajita de información. Para que si les interesa la chequen. Segundo, el subtono, súper bueno, increíble. El verdadero amarillo. Y creo que esta base, si tienen piel seca, no les va a gustar. Porque va a resaltar los parches de resequedad que tienen en su piel. Y si tienen piel grasa, tampoco les va a gustar. Porque no tiene un acabado mate. Yo diría que tiene un acabado... No súper luminoso. Pero sí un poco luminoso. ¿Me explico? La cobertura. Yo diría que es... Ligera alta, casi media. Recuerden que la cobertura de una base es súper subjetiva. Porque depende de la condición que tenga la piel de la persona que la esté usando. Al principio me gustó la base porque se veía muy linda. Se veía con acabado natural. Pero al cabo de las horas se veía súper brilloso. Pero no brilloso lindo, sino más bien como grasoso en esta parte. Lo cual no me gustó para nada. Y es una lástima, en verdad. Tenía muchas esperanzas para esta base. Pero luego también lo que pasa es que al aplicarla... Inclusive cuando quise ponerme primer era un poco difícil distribuirla uniformemente. Porque había pedazos en los que quedaban como que líneas. Y tenía que estar ahí dándole y dándole con una brocha. Y la esponja no me funcionó muy bien para aplicar esta base. Yo estaría dispuesta a seguirlo usando simplemente porque el subtono es perfecto para mi tono de piel. Porque para mí el subtono es de las cosas más importantes. Y no es que es la más importante al comprar una base. Porque eso hace totalmente la diferencia. Creo que a estas alturas ya debería contar L'Oreal. Que es una marca tan importante e internacional. Con el subtono correcto de las bases. En verdad creo que después de invertir tantos millones en la producción de cosméticos. Y tomando en cuenta que tienen una enorme presencia en el mercado de los cosméticos. Creo que deberían pues dar ese esfuerzo extra. Para tratar de satisfacer las necesidades de toda la población que consume sus productos. Que ya sea que tengan subtono rosado, subtono neutral o un subtono amarillo que no sea naranja. Que creo yo ese es el gran problema de la seclusión. Esta base yo solamente la recomiendo para personas con tipo de piel normal. Si tienen piel seca olvídenlo. Si tienen piel grasa también olvídenlo. No creo que les guste mucho. Nuevamente considero que tienen cobertura ligera alta, casi media. Y pues sí, esa es mi opinión. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video.